¿Qué onda raza? Pues acá andamos con otro video En esta ocasión salimos a dar la vuelta A otra feria Acá andamos en la ciudad de Mesa, de Mesa, Arizona Estas ferias En este tiempo que estamos ahorita de noviembre Van de un lado a otro Aquí en los fiestas Se ponen en todos los malls Como estuvieron en el En el Superstition Mall Ahorita están en el Fiesta Mall El antiguo Fiesta Mall Y de aquí se van al Arizona 1000 Y así sucesivamente van moviéndose De un lado a otro Por todo este mes y todo el mes de De diciembre Son ferias chiquitas Tienen pocos juegos Pero De menos está chingón para salir a la vuelta Y aquí no está tan lejos Pues aquí que nosotros vivimos aquí en Mesa Nos agarramos bien en corto Así que pues vamos a ir a mostrarles un poco A ver que se ve A ver que nos podemos subir A ver que nos dejan subir a los morrillos Porque hay muchos juegos que están más grandes Y mi morrilla, la mamorrilla No puede subir A todos Así que pues vamos a ir a comprar los tickets Y a ver que más nos hallamos Así que recuerden que andamos acá en el Fiesta Mall En Mesa, Arizona En el antiguo Fiesta Mall No descanse Así que pues Tierra Raza Vámonos Tierra Raza Tierra Raza Tierra Raza Vámonos Tierra Raza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que pues, a ver, ya traemos el brazalete. Las morrillas también traen su brazalete y pues ahorita vamos a ir a el primer juego que vamos a ir a subirnos. Esta es la Rueda de la Fortuna. Así que pues, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí vamos, ahí vamos, ya nos subimos a la mayoría hay uno como este el barco a este y a otro de acá, que si no nos dejaron pasar por la morrilla más chiquilla, uno se puede subir, pero nos subimos a uno de aquel el martillo, aquel si nos dejaron subir la neta se siente bien culero, pero bien chingón, ni se asustaron ¡Suscríbete al canal! 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 de esto se trata la feria raza, si van a venir y compren su brazalete, usenlo, usenlo a todos los riders que puedan, todos los juegos, para que les convenga, si compran el brazalete y no se suben a uno o dos para que? que se suben una y otra y otra vez, para que convenga, perro a las posen de la zona, si van a 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 la zona, Bueno raza Pues esto ya estuvo Ya nos dimos una buena vuelta Una buena divertida La neta esta chido Para si piensan venir Realmente les recomiendo que compren el brazalete Nosotros nos subimos a cada juego Más de 10 veces Osea que si les conviene pagar los 25 dólares Por la Por el brazalete Así que pues ya nos vamos porque Mañana hay que madrugar para llevar a los chicos a la escuela Si no pues nos quedamos Un poquito más tarde Aunque cierran a las 9 Falta media hora para las 9 Así que pues raza Aquí vamos a dejar este video Recuerden que andamos acá al mesa Esta feria está aquí en el Donde estaba antes El Arizona Mio Esta feria se encuentra aquí en el Fiesta Mo Aquí en el viejo y el cerrado Que ya está cerrado Ya tenía años que está cerrado El fiesta Mo Así que pues raza Ya la morría Ya bien Ya bien cansadas Ahorita nos vamos a ir alineando A meter una hamburguesita Y a dormir Bueno raza Pues ahí vamos a dejar el video No se los olvide suscribirse al canal Denle un buen like Y compartan raza Para seguir haciendo más videos ¡Gracias!